Hola que tal, muy buenos días, mi nombre es Bernardo Bincón, hoy nos encontramos a través de Chiapa de Corzo y en especial nos encontramos en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán el día de hoy venimos a ver un poquito de cultura, hay una exposición de muñecas bastante buena hay exposición también de laca y acompáñenme en esta aventura que va a estar buena a través de Chiapa de Corzo las exposiciones que se están presentando pues acá en el ex convento de Santo Domingo de Guzmán está lo que es una exposición de muñecas que va a estar hasta el día 30 de julio y pues la exposición permanente de la laca que también es una exposición bastante buena acompáñenme en esta aventura que vamos a seguir continuando ¡Gracias! ¡Gracias! Y dentro de las muñecas que encontramos, encontramos con la que perdió Pedrito Fernández nada más y nada menos Había muñecas de diferentes nacionalidades, había muñecas de Asia, africanas, japonesas, coreanas en general habían demasiadas, muchas muy buenas y que también tienes que estar visitando en este lugar a través del Museo de Santo Domingo de Guzmán ¡Gracias! 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 Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una nueva aventura a través de este canal! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.